Seis presuntos pandilleros fueron capturados hoy tras una serie de allanamientos en el municipio de Misco. Entre los detenidos se encuentra el hermano del Smiley, pandillero que cumple su condena tras las rejas. Dieciocho órdenes de captura llevaban miembros de la fuerza de tarea contra las extorsiones esta madrugada. Tras doce allanamientos lograron la aprehensión de seis personas vinculadas a la Mara 18 que extorsionan a comerciantes de Misco. La principal captura fue la de Edwin Rocael Godoy Espinosa de 22 años, hermano del pandillero Axel Danilo Ramírez Espinosa alias el Smiley, quien fue sentenciado en 2011 por los delitos de portación de arma de fuego, explosivos y atentado contra la autoridad. Además está vinculado a la muerte de varios pilotos del transporte público. Edwin Godoy, en abril de 2009 fue enviado a juicio por asociación ilícita cuando tenía 17 años. Ellos son Sucet García de 23 años, Edgar Estuardo Uriza Rodríguez de 27, Patricia Yolanda Cabrera Méndez de 53 años, Erick Rocael Godoy Espinosa de 22, Luis Gerardo Vera Gamarro de 34 años, Norma Elizabeth Méndez Pérez de 23 años, todos capturados en las colonias anexas a Misco. Según investigaciones, los capturados exigían a sus víctimas 8 mil quexales semanales a cambio de no asesinarlos, y las mujeres eran las encargadas de recibir el dinero, sin embargo, dijeron ser inocentes. Soy inocente porque yo, gracias a Dios, yo tengo ese en mi negocio y ahí he estado trabajando. ¿De qué cobreche? ¿Qué dicen? Pero no sé, la verdad no sé. ¿Qué relación con los pilotos de la 43? Yo trabajo, dependiente de mostrador. En los allanamientos, autoridades incautaron cuatro teléfonos celulares, que podrían servir para la investigación del Ministerio Público. Con imágenes de Alex Andreu, en una nueva era de información, Tulsa Rivera, Noticiete.